Pudiéramos anticipar una reacción violenta por parte de Don Quijote ante estas irreverencias sobre su amada, pero sorprendentemente responde con un breve cuento que aclara que a cada uno lo suyo. Es una preciosa anécdota. Había una viuda hermosa que se enamoró de un mozo monje laico. Un día, uno de los superiores de la casa reprendió a la viuda, diciéndole que no entendía por qué había elegido a un hombre tan bajo y tan idiota como fulano. La viuda responde con don aire, Vuestra merced, señor mío, está muy engañado y piensa muy a lo antiguo. Si piensa que yo he escogido mal en fulano por idiota que le parece, pues para lo que yo le quiero, tanta filosofía sabe y más que Aristóteles. Hace muchas páginas que no hemos visto a Aristóteles. Puede que esta anécdota cómica en su superficie tenga algo profundo que decirle al lector español de hacia 1600. De hecho, acá don Quijote indica que sabe que todos los mitos amorosos son pura invención poética y descarta del todo la importancia de la cuestión étnica. La buena de Aldonza Lorenzo es hermosa y honesta y en lo del linaje importa poco. Que no han de ir a hacer la información de él para darle algún hábito y yo me hago cuenta que es la más alta princesa del mundo. Sigue. La reacción de Sancho le da toda la razón a la visión trascendental de Don Quijote con otra curiosa y reflexiva añadidura asnal. Digo que en todo tiene vuestra merced razón y que yo soy un asno, mas no sé yo para qué nombro asno en mi boca, pues no se ha de mentar la soga en casa del ahorcado. Finalmente, Don Quijote saca el libro de memoria y escribe la carta. Antes, tiene la idea ridícula de que Sancho se la tomase de memoria, si acaso se le perdiese por el camino. La hilarante reacción del escudero es que Don Quijote la escriba dos o tres veces allí en el libro, porque tiene muy mala la memoria, tan mala que muchas veces se me olvida cómo me llamo. Menudos chiflados en este momento. ¿Cómo no podría alguien nombrar su propio nombre? Bien, el contenido de la carta tiene que recordar de nuevo a amantes enloquecidos como Grisóstomo y Cardenio, pues termina insinuando que el hidalgo se va a suicidar, que con acabar mi vida habré satisfecho a tu crueldad y a mi deseo. Da igual, lo más importante para Sancho son los pollinos. ¡Ea! Pues ponga vuestra merced en esa otra vuelta la cédula de los tres pollinos y fírmela con mucha claridad, porque la conozcan en viéndola. Don Quijote no quiere firmar. Insiste que vale la cédula con solo su rúbrica. Sancho dice que confía y se acaba el acuerdo legal sobre los pollinos. De manera cómica y significativa, después de todo el regateo sobre la cédula pollinesca, viene la cuestión de las locuras. Don Quijote ya ha dicho que las leyes de caballerías no le permiten mentir, pero aquí Sancho insiste que no hace falta que él de verdad vea las sandeces de su amo. Pero Don Quijote quiere que Sancho le vea en cueros y hacer una o dos docenas de locuras para poder tener alguna idea de las demás. En esto, Sancho se harta y le grita, Por amor de Dios, Señor mío, que no vea yo en cueros a vuestra merced, que me dará mucha lástima y no podré dejar de llorar. Y tengo tal la cabeza del llanto que anoche hice por el rucio, que no estoy para meterme en nuevos lloros. Al final, Sancho sale aconsejándole a su amo que no se comporte mal cuando le falte algo que comer. ¿Ha de salir al camino, como cardenio, a quitárselo a los pastores? Pensemos un momento en esto. ¿Es un hombre que acaba de sellar un contrato con su vecino por el pago de tres asnos capaz de robar a unos inocentes pastores? Si recordamos al discurso de la Edad Dorada, igual creerá que todo se tiene que compartir. Por otra parte, ¿qué pasó con los escudos de cardenio? Sospecho que hay cierta lección ética entremetida entre las lecciones étnicas y religiosas de la Sierra Morena, pero es difícil desenredar, ¿no? Quizás por eso, el episodio termina con una alusión confusa al mito del Minotauro. Don Quijote le sugiere a Sancho que deje un rastro de ramos, los cuales le servirán de mojones y señales para que me halles cuando vuelvas, a imitación del hilo del laberinto de Perseo. ¿Laberinto de quién? Parece que Don Quijote se ha olvidado del verdadero nombre del creador del laberinto de Cretas. La imagen final del capítulo es de morirse. Don Quijote quiere que Sancho vea unas locuras antes de salir. Espérate, Sancho, que en un credo las haré. Y desnudándose con toda priesa los calzones, quedó en carnes y en pañales, y luego sin más ni más dio dos zapatetas en el aire y dos tumbas la cabeza abajo y los pies en alto, descubriendo cosas que por no verlas otra vez volvió Sancho la rienda arrocinante, y se dio por contento y satisfecho de que podía jurar que su amo quedaba loco. Para resumir, otro capítulo denso. La penitencia de Don Quijote es la cuestión principal, pero penitencia por haber hecho qué tipo de pecado o infracción. ¿Hace penitencia por algo que hizo con Maritornes? ¿Por algo que le hizo a Cardenio? ¿No? Quizás hace penitencia por otros, de manera simbólica, por lo que Crisóstomo y sus amigos decían de Marcela, o por lo que Rocinante hizo a las yeguas gallegas. ¿O es su penitencia más bien algo religioso, como si fuese nuestro hidalgo un reo de la Inquisición, o un rey pecador medieval? A la misma vez, tenemos la laberíntica cuestión del asno. Y eso mientras Don Quijote desnuda del todo a Rocinante, solo para volverle a ensillar para que Sancho pueda salir del infierno o purgatorio, con la carta de amor que también es libranza pollinesca para reportarle a Dulcinea las locuras de su amo. Por cierto, en este capítulo nos enteramos de quién es Dulcinea y qué significa esta para Don Quijote. Luego tenemos el tema reiterado de la memoria y ciertos juegos sobre las identidades de nuestros héroes. Pues Sancho definitivamente es un asno. Y Don Quijote o es el mismo diablo o potencialmente Cardenio mismo robando otra vez a los pastores del entorno. Finalmente, hay desnudez por todas partes y Sancho ha tenido que ver ciertas partes de nuestro loco hidalgo que ciertamente nadie hubiera querido ver. Casi le podemos ver volviéndose los ojos hacia el cielo y meneándose la cabeza por la locura de su amo. El capítulo 25 es otro laberinto de hilos imposibles de descifrar, pero siempre es divertido intentar. El capítulo 25 es otro laberinto de hilos imposibles de descifrar, pero siempre es un asno. El capítulo 25 es otro laberinto de hilos imposibles de descifrar, pero siempre es un asno.